Ya te dije que mientras no negociemos juntos con Denise, y la gente que la apoya no vas a conseguir nada. Absolutamente nada. Y hazle como quieras. Yo no tengo nada que perder ya. Bien. Te lo voy a poner de esta manera. Lo que me estás pidiendo vale mucho más del 5-8 que trabajes para mí, ¿no? Por eso te estoy diciendo. Estoy tratando de decirte que negociemos, negociemos. ¿Qué quieres a cambio? La información de la nueva empresa que volvá a Santi Esteban esta mañana. Esa que dice que va a ser una de las más rentables del corporativo de tu marido. Dame una prueba de tu libertad y negociaremos lo de Denise. Espero tu respuesta. Es eso que tú crees. Sí. ¿Ya te sientes mejor, Yolanda? Eh, ya, 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 señor. No se preocupe. Oye, ¿y Diana? ¿Sabes algo? Eh, hablé con Pantoja, que ya se fue a su casa. Ahora siempre estoy un poco preocupada porque... Bueno, hay unos tipos siguiendo a Diana, es lo que dice. Sí, es la gente de Meraz, ya sabíamos que la van a seguir, pero... Pantoja está para eso. Bueno, me voy a mi casa, tengo que hablar con mis hijos. Oye, ¿y Alex? Ah, le acondicioné la oficina que usted me dijo. Ah, ¿la del sótano? La del sótano, sí. Ah, pues me alegro. Que lo hagan a su gusto, ¿no? Sí. Bueno, te veo por la tarde, Yolanda. Si surge algo, me hablas, ¿sí? No se preocupe, aquí estoy. Bueno, gracias. Don Andrés, créame que no debí haber hecho lo que hice, pero créame que en alguna parte de mi corazón yo sentía que las cosas iban a ser diferentes. Ya, 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 cállate, ya cállate. Ya cállate. No por el coche. ¿Entonces no estoy despedido? Mira, lo que debes tener en cuenta es la lealtad. Sí. Y estar agradecido con quien te da de comer. Sí. No te corra. Nada más porque al final, Dian y yo ya nos entendimos. Pero lo vuelves a hacer y terminas de chofer, pero de microbus. ¿Oíste? Bueno, comprendido. Sí, comprendido. Gracias. 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 Leonardo. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Tú? Pasa, pasa, pasa. Bien, bien, bien. Te mandé un correo con varios documentos para avanzar en lo de la nueva empresa. Ajá. Quisiera que lo viéramos. Sí, sí, sí. Pasa, pasa, pasa. ¿Qué pasa, Diana? Diana. ¿Te vio nerviosa? Ay, sí, 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 Leonardo, perdóname. Es que sí, sí, estoy muy afectada con todo esto que está pasando. Leonardo, si no te molesta, me gustaría que trabajáramos después. Quiero estar solo un momento para poner en orden mi cabeza, los pensamientos y demás. Te afectó mucho la discusión con Andrés, ¿verdad? Te estuve llamando para que viéramos esto, pero pues nunca te localicé. Es que salí a hacer unas compras y yo no... Yo no escuché el celular que traigo en la bolsa. Está bien. Te propongo algo. Invítame un café, vemos esto rápidamente y te dejo. ¿Te parece? Sí, 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 siéntate. Bueno. Sí, sí, sí. Voy por el café. ¿Por qué prefieres trabajar? Ve por el café y trabajamos. Voy por el café. Gracias. Sí. Es que no me gusta lo que está pasando entre Roberto y Diana. Eso me preocupa. Aunque por otro lado, me tranquiliza saber que Andrés se está suavizando conmigo. Yo sabía que un bebé lo iba a enternecer. Tenis, te vas a morir. No tienes idea, qué maravillas encontré. Te traje unos regalos. Y a ti también, Lino. Y por supuesto, a nuestro bebé. Porque ya desde que sé que es de Andrés lo siento como... Como si fuera mío. Soledad, ¿alguien te ha diagnosticado la enfermedad mental que traes? ¿Qué te pasa, Soledad? ¿Por qué, Denise? ¿Qué te molesta? ¿Qué? ¿No somos como... Como una gran familia? A mí sí me gusta nuestra familia. No sé a ti. Ay, esto de las compras da mucha sed. ¡Rosa! ¿Por qué no quiere Rosa? Ay, qué lata con esta mujer. ¿De quién es el niño, señora? Dino, ¿qué preguntas? ¿Cómo que de quién es? Es de Andrés. Por supuesto que es de Andrés. ¿De quién más podría ser, Lino? Mío, por favor. Eso no puede ser. Entiéndelo bien, no puede ser. Así que te lo sacas de la cabeza. Y si sigues pensando así, voy a creer que estás tan loco como Soledad. ¿Está claro? Yo no me voy. Tengo muchas cosas que hacer. Sabes que tú dedícate a la huesuda de tu novia. Todavía necesitamos información. Diana, a ver. Te siento extraña, como si estuvieras en otra parte. No, no, no. Yo estoy aquí. Estaba trabajando... Mira, si de algo estoy seguro, es de mi intuición. Ya sabes que si hay cualquier problema, cuentas conmigo. Sí, Leonardo, lo sé. Te voy a estar agradecida toda la vida. De verdad. Muy bien. Pero no, espérate. No te vayas, Leonardo. Vamos a trabajar, por favor. Por favor, por... A ver, Diana, Diana, Diana. Te dejo descansar. Gracias por el café. Bueno. Y este... No te levantes, yo conozco el camino.